Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América. ¿Cuáles son las obligaciones que se asumen al obtener la residencia legal permanente, mejor conocida como Green Card? Excelente pregunta, mira José, muchas veces pensamos que ya al resolver tenemos ese beneficio, pero no tenemos obligaciones y responsabilidades. Una de ellas es que tenemos que siempre notificarle a Inmigración en dónde es que vivimos. O sea, especialmente la ley dice 10 días luego de haberse cambiado de dirección y me dirán, no, ya soy residente, en 10 años no voy a renovar nuevamente. ¿Para qué se lo tengo que decir a Inmigración? Mire, Inmigración le puede enviar alguna notificación, le puede pedir alguna evidencia y no poder encontrarlo y usted perder todo. No es que pierde su residencia automáticamente al moverse. Si no lo ha hecho y lleva dos años mudándose, simplemente notifíquela, actualice su dirección con Inmigración. También el hecho de que no puedes pasarte como ciudadano americano, no puedes votar como residente legal permanente. Y otra de las obligaciones muy importantes es que usted debe mantener su residencia aquí en los Estados Unidos por lo menos la mitad del año. La mitad del año usted debe de poder demostrar que usted está viviendo residente. Es que yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos, no es tengo la residencia y me voy a mi país de origen y vengo una vez al año a hacer cualquier trámite acá. Bien importante. Si soy residente legal permanente y me llega una carta de invitación para ser un jurado, ¿qué debo hacer? Mira, José, si tú eres residente legal permanente, la obligación de eso, eso es una obligación obviamente para ciudadanos americanos. Usted le debe de notificar a la oficina. Mira, todas las oficinas, hay una oficina de asuntos de jurado que usted le puede notificar su estatus, cuál es su estatus precisamente. Y dependiendo del condado se lo van a hacer fácil o difícil salirse de esa lista. Perfecto, muy bien, muy buenas preguntas. Ahora vamos a una llamada de nuestra amiga Gloria en Phoenix, en vivo y en directo. Gracias. Gracias.